El Teatro Regional del Maule fue el lugar en el que se llevó a cabo por quinta vez en la región el Congreso Futuro Sin Límites Real. Estar hablando de cambio climático en nuestra región es un tema muy, muy necesario. Realidad virtual, inteligencia artificial, los temas que hoy día se imponen. Así que como Senadora de la República, como Senadora del Maule, me siento orgullosa de lo que en nuestra región estamos haciendo. Cambio climático, tecnología, agricultura fueron parte de esta versión que reunió a expertos en la materia, donde desde su experiencia y conocimiento aportaron información para avanzar a una sociedad cada vez más sustentable y donde el mundo académico tiene una alta responsabilidad. Este congreso es un ejemplo de ello en el cual varias universidades interactuamos para poder transmitir los nuevos conocimientos, la ciencia, la tecnología y que son temas que precisamente nos importan a todos. Dentro de lo que nosotros podemos humildemente poder hacer, pero que lo estamos haciendo en una buena escala, es todo lo que es investigación en el ámbito del cercano costero, cómo contribuir al desarrollo agrícola dentro de nuestra región, a poder optimizar todo lo que tiene que ver con agricultura de precisión también. En el mundo en realidad, pero en particular en esta región, tenemos un gran desafío que deriva de la crisis hídrica. Si no tenemos agua, no vamos a poder producir los alimentos que la humanidad necesita para los próximos 100 años. Y eso es muy relevante y tenemos un deber de abordarlo. Avanzando hacia una sociedad más comprometida con el cuidado del medio ambiente, es que ponencias sobre agricultura sostenible, degradación y restauración de suelo, economía, biodiversidad, cambio climático y comunicación de la ciencia resultaron altamente provechosas para orientar políticas públicas y de desarrollo hacia un mejor trato hacia la tierra. En Gran Bretaña, él hizo un reporte acerca de cambio climático y economía, y eso es lo que va a traer ahora acá. Fue un reporte económico, perdón, y dice que le faltó el aspecto de la naturaleza y que eso, dice, es una tarea pendiente para él, pero que va a hablar acerca de economía. Es más importante que nunca en la época del cambio climático porque la gente tiene que entender cómo funciona el planeta, cómo funciona el clima y cómo los humanos se encajan en ese desafío. Y es particularmente importante en estos tiempos de cambio climático y la gente tiene que entender cómo o qué rol tiene en esta transformación. Congreso Futuro dejó instalado en el Maule numerosos desafíos en torno a encontrar el punto de equilibrio en el que la protección del planeta sea el eje central de toda actividad productiva. ...de la Universidad Autónoma de Chile. Saludamos a...